Yo ahora estoy demandando un beso a mi marido que me está viendo desde Miami. ¿Sabían que me casé, no chicos? ¡Ah, cierto! Me casé en Italia, mi amor, con un hombre que conocía los 20 días me casé. ¡Mirá! ¡Felicita! ¿Y cómo fue? Un artista plástica sensacional al cual amo y admiro y se parece a Fellini, que fue el único platónico que tuve en mi vida, que se llama Humberto Poidomani, que nos está viendo. ¡Está en Miami! ¡Felicitaciones! ¡Hombre, ve ahí, ve ahí, ve ahí, ve ahí. ¿Y cómo hacen en Miami? Está haciendo la gata Moria, la gata Moria en homenaje a Fellini, expone en New York, en Miami, en París, en todos lados. ¿Y cómo hacen con la distancia, Moria? Así que me encanta su arte. ¿Cómo para las parejas que también están? Yo casi me separé, divino, y nosotros hacemos sexo neuronal. Ah, ¿virtual no? No, 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 virtual no. ¿Por las redes no? Nosotros hacemos tachango, goveamos y fifamos con nuestras neuronas. ¡Mirá! Eso, no hay nada que me moje más. ¡Mirá qué bien! Yo me los imagino con una máquina enganchada, no es una cosa rarísima. Claro, sí. Echando uno de la cabeza, ¿viste? ¡Qué grande! Claro, hablamos, 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 pero no hablamos cosas de sexo. ¿Y de qué hablamos? Hablamos de la vida, de otra, y qué sé yo, de... ¿Y qué te sedujo de él? Hablamos, somos muy filosóficos los dos. Y como yo nunca había encontrado una persona que tenga, como te podía decir, la percepción sensorial que yo tengo con respecto al arte, a la cultura, a los libros, al cine, todo. Él es igual, 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 igual. Y no puedo creer que nos pasamos, qué sé yo, horas hablando de cosas. ¡Qué bueno! Así que es un enganche filosófico. Mirá vos. Pero él le hacía masajitos, le hacía masajitos cuando estuvimos juntos, nada más que una semana, le hacía masajitos tipo geisha, balanceándome él de espaldas y yo me balanceaba sobre su cintura, y le hacía masajitos con aceite. O sea que era filosofía, chicos. ¡Otra Moria! Moria, tendrías que hacer un tutorial de eso, porque me interesa. Tutorial. Claro, claro, el sexo, un órgano más importante que tiene el ser humano es el cerebro. Sí, el cerebro. O sea, los genitales los tiene todo el mundo y los ponés, los sacás, los sacás, los ponés, te cansás, y yo, pero el bocho que te haces con una persona, después no te lo podés hacer con otra, o tiene que ver en otro registre, ¿no? ¿Y dónde lo conociste, Moria? ¿No es cierto? Totalmente. ¿Dónde lo conociste? ¿Dónde lo conocí? En un restaurante, yo estaba con ese día, fíjate, que mi historia la saben poco, porque tampoco lo conté. ¿Vos sos la chica que salía con el marido de Pampita, Lena? ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Me hiciste en un programa lo mismo, ¿no? Pero vos no sabías, no, con el primero, con Barrante, ¿no eras amiga de Barrante, vos, que te fue a buscar al teatro? No, no, no. ¿Y quién era esa? Majo, se llamaba María José Lobrich. Sí. María José Lobrich. No sé quién, pero yo no era. ¿Quién me dijiste lo mismo, no? Que fue al teatro a vernos, que fue un quilombo. Ay, no me digas que la otra vez te dije lo mismo, estoy muy mayor. Sí, pero no era así. No, 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 no. No, 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 yo no soy. ¿Quién era? ¿Quién era? No, no tenía idea, pero otra vez. Era una chica que estaba trabajando en el teatro y yo estaba trabajando, él justo estábamos trabajando, no, con el marido de Pampita, con Barrante, no. No, no era el de Nicole, era Nacho Arrero. No, con el marido de Nicole. Se acababan de sus analizas. Yo nunca salí con él, ¿no? Era Majo Lobrich. Por eso, no con el marido de Pampita, me equivoqué, porque yo estaba trabajando con Nicole en el teatro. Claro, con Nito. Y en ese momento... Fue todo el quilombo. Claro, ¿te acordás con ustedes? Sí, no, nosotros fuimos el año anterior. El año anterior, después se quedó... El año anterior. Sí, después fue y hiciste con Nito. Pero yo fui el día a verlos. Sí, por eso me equivoqué, perdón, mi amor. No, no pasa nada. No, te decía que cómo lo conociste. Él fue a buscar a Poidó. Estaba en un restaurante con un amigo mío, Ricardo Casquero, al cual quiero mucho, y mis nietos. Esos días estaba con Galito. Y estaban mis dos nietos, Elena, que ya tiene 11, y Dante, que tiene 5. Estaban conmigo. Yo me quedé con ellos en Capital, porque no quería que falte en el colegio, y Sofía estaba en Europa con su novio. Me dijo, mamá, me gustaría que además de la niñera y todo, te quedaras vos en casa estos días. Y, bueno, a los chicos los levantaba Galito y todo, todo. Bueno, la cuestión que era muy temprano, pues yo salía del canal y estaba generalmente comiendo 8, 8 y media de la noche. Me iba ya a cenar, cambié mi vida total. Me levantaba a las 8 de la mañana, comía a las 8 de la noche. Y viene Graciela Borges con un grupo de amigas, y viene un señor con ella, que yo después supe que venía con ella. Pero lo primero que yo veo antes de la Borges es un tipo que me mira y se asusta, como si hubiera un monstruo. Me hace así. Qué seductor, qué seductor el tipo. Pero noté como un registre de él, y yo digo también, a este yo lo conozco. Y después me dice mi amigo, yo voy al toalete y cuando vuelvo me dice, amigo, está la Borges ahí. Se ve que él vino primero, y yo a la Borges no la había visto. La voy a saludar, que estaban en el box justo al lado del mío. Y él me dice, es el Lumbarto Poidomani, ¿te acordás? El dueño de Pigal, el creador de New York City, el que hizo los arcos de Palermo. Es uno de los tipos que en los 80 fue dueño de la noche porteña, hizo todas las cosas de avanzada total. Y antes también. ¿New York City de Boliche? ¿Estás hablando de Álvarez Tomás? Claro, eso lo inauguró él. Después lo inauguró, lo fabre. Toda esa idea, toda esa idea de puesta, todo ese de él. Mirá, no sabía. Mirá, mirá. Igual que los arcos y todo, y Pigal, y qué sé yo, los Pampers, qué sé yo cuánta cosa tenía. Era como el dueño de la noche en ese momento, y todo el mundo lo conocía. Y como mi Juanito Belmonte me daba premios en Pigal, yo iba y me daba, ¿te acordás esa época que te daban premios y todas las noches eran gloriosas? Y bueno, ahí lo conocí, pero de lejos. Y bueno, ¿qué pasó? Esa noche estuvimos un ratito hablando. Él tuvo posibilidad de conocer a mis nietos. Así que desde una conoció a mi familia y le parece que le dijo a la Borges, que le dijo, a mí esta es la mujer que, no sé, que me gusta mucho porque desde que la conozco todos esos años, aunque no somos amigos, dice y hace y siente lo que piensa, lo hace. Y dice, genuina. Entonces, cuando me estoy por ir, Borges me dice, a mi amigo le gustas mucho, que este, que el otro, decirle, ay, callate, decía, bueno. Entonces digo, bueno, entonces nos podemos casar si le gustó tanto, y me fui, qué sé yo. Nos podemos casar en joda. Yo no me acordaba que le había dicho eso, que le dijo él. Me gustó su casa, sí, me parece que primero me gusta que sea mayor que yo. Tiene 7'7", lo cual me recontra calienta, porque de pendejo me la bajaban. Entonces me gusta que un hombre sea mayor. Mira qué bien. No sé si me entendés, toda la vida anduve con hombres mayores, una época de sextodiadas, obvio, de estar casada toda la vida, me agarró un ataque de chongo joven. Pero nada, después me cansé. Sí. Obvio, pero... ¿Unos cuantos años? Me encantan los hombres, siempre me gustaron los hombres mayores. Cuatro años mayor y cuatro días antes que yo. Como Elina. No sé, de agosto y yo 16. Bueno, así, mira tú. De leoninos, leoninos. Puro Leo. Bueno, ahí fui a otro día, la secretaria de él me trae una obra de arte de él que la tengo allá, que se llama La muerte se viste de moda, que es una escultura maravillosa. Me la manda al canal y dice, no, simplemente es un regalo del señor Poidomani a la señora Casano. Qué bien. Bueno, le pido el teléfono a Borges para agradecérselo y ahí empezamos a hablar y me dice que se iba, eso habrá sido un martes, y él se iba el lunes ya a Miami, a New York, a París, porque tenía que exponer. Y me dice, podemos comer en esta semana, me dice, si tenés tiempo, yo me voy el lunes. Bueno, al otro día ya le dije que podía cenar, fuimos con Galo, digo, elegí un restaurante que a mí me gusta, elegí tal restaurante. No, 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 pero yo te voy a explicar cuando dijo, no, sabés que, mira, ese día, sabés quién se sentó con nosotros, el francés que cocina, escúchame, esto no lo sabe nadie, el francés, ese, que es divino, se sentó con nosotros, ese, estaba ahí, nos hicimos amigos cuando vino, que es divino, a mi programa, y bueno, encantador. Pero apenas se sentó, le dije a mis hijos, a mis hijos, a los hijos que tengo, que tiene un hijo del corazón, y tiene dos, que también no son del corazón, pero son como hermanos, que les dice hijos, que van a, venía a cenar con la que va a ser a partir de ahora su, su madre putativa, su madre, entonces nos dio, nos dio para adivinar quién era, al principio, porque él ya había decidido ese día que yo iba a ser su mujer, Entonces se empezó a decir, a ver, uno es un director muy afamado, también escritor, que quiere, que ya tuviste una propuesta con él, que no se llevó a cabo y todo, pero pensamos un ratito y enseguida dije, una propuesta que estuvimos hablándola bastante y no se llevó a cabo, Marcos Carnevale, uno es ese, y el otro, ¿quién es? El otro es un hombre muy exitoso, que en este momento está haciendo un programa, un musical en la televisión, ¿quién? Yo digo, no, no sé, ningún exitoso que está haciendo un programa en la televisión actual, un musical, él, yo pensé, vos, sí, no, no, bueno, y el que lo sacó fue Galo, y Adrián Suar, Ah, se empezó una especie de hijos putativos, porque él estaba haciendo en otro, en un canal, en Fox, creo, no sé, claro, sí, estaba haciendo la, Sí, 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 de Host, de Host, claro, de Host, ese, 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 bueno, y yo no ligaba con eso, y entonces él le había dicho a los dos que me iba, Yo no sé si los dos le habrán dado el pesa, me dijeron, hoy, ¿dónde te metes? O si lo habrán puesto, les habrá gustado, pero no, adivino, Después vinieron a mi programa los dos y me decían, mamá, mamá. ¡Qué genial! Así que tengo hijos postizos. Ah, y después pasó el tiempo, nos hablamos todos los días, él se fue. El mismo día que él se fue, yo lo invité a almorzar y a un hermano mío que vive frente del piso de él, en Santa Fe Callao, a Jorge Colombo, le digo, vamos a almorzar. Y después él se va a Ezeiza y yo me voy al canal. Y ahí quedamos y a los 10 días me dice, ¿vos te querés casar conmigo? Digo, bueno, y veniste antes de empezar. Sí, perfecto, claro. ¿No te habrá dado agua de estanda? Y me fui y dice, bueno, nos vamos a casar en... Agua de boxeo, me dio. Agua de boxeo, agua de estipa. Nada, nada, nada. Nos casamos en Florencia. ¡Qué divino! En una terraza fiorentina divina, con toda gente desconocida, amigos de él, toda gente, doctores al otro. Divino. ¿De peligro? No conocía a nadie. Bueno, muy bien, felicitaciones, felicitaciones, Moria. Ahora seguimos, bancame un segundito. Me casé el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre. No, bueno, no, no. Y el 29 ya me regresé. Está muy bien, está muy bien. Estás feliz, estás contenta.